Piénsalo, al fin ha acabado el Open y parecía que al final casi se ha acabado como pidiendo la hora, ¿no? Sí, no ha sido un buen Open, no cabe duda que no he jugado bien y bueno, es una lástima porque la verdad es que venía pegando la bola muy bien y bueno, el campo definitivamente ha podido conmigo, pero bueno, he pasado el corte, estuve arriba el jueves durante algunos momentos así que hay que quedarse con lo bueno también, no solo quedarnos con lo malo. Decías que un poquito nos habían cumplido las expectativas, habías quedado 20 en el máster, décimo en el Open USA y quizás esperabas aquí un poquito mejor. Un poco más, sí, un poco más, pero bueno, esto es gol, lo hemos visto muchas veces, o sea, hasta los grandes jugadores como Luke Donald y Justin Rose se han quedado fuera del corte, o sea, que estas cosas ocurren y bueno, hay que aprender y seguir mirando hacia adelante. Tenemos otro Major en apenas tres semanas, así que vamos a prepararnos e intentar jugar mejor ahí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿La dureza del campo, el tiempo? Lo que más ha sorprendido sin duda es el tiempo, o sea, no estás acostumbrado a venir a Escocia y ver siete días de sol y calor, o sea que sí, si te tengo que sorprender algo seguramente haya sido un tiempo. Y bueno, y la verdad es que ha habido un momento en que padecías, no yo dices, el triple bogey, decías antes que habías hecho una vuelta sin bogey. Un poco en plan de broma, ¿no? Ya sea, sí, ha sido una vuelta sin bogey, pero sí, desgraciadamente ha habido un triple bogey y un doble bogey más de la cuenta, pero bueno, hay que tomárselo con sentido de humor, si no, estos días se hacen, si no se hacen muy largo. ¿Es difícil tomarse una vuelta con sentido de humor después de, no sé? Bueno, ya aprendes, aprendes. Antes te lo tomaba todo más acecho, más aprendiendo que esto solamente es porque. Bueno, de todas formas, de momento excelente porque los tres grandes has pasado al corte y como comentábamos antes, no muchos jugadores, los tres mayores, pasan el corte. Bueno, sí, no muchos jugadores pasan los cuatro cortes de los cuatro mayores, así que me queda el PGA en tres semanas y ojalá lo hagamos bien ahí, pasemos el corte y bueno, será una buena estadística, pero tampoco nada muy notorio. O sea, hay que hacerlo, hay que jugar los grandes y hay que hacerlo bien y quedar rápido. Bueno, de todas formas te digo, ahora vas a descansar una semanita, vacaciones, ¿vas a reflexionar un poquito sobre cómo ha sido la semana o ya la tienes olvidada? La tengo, no, ya he reflexionado, ya sé lo que ha ocurrido y bueno, simplemente que ahora también hay que desconectar que tan importantes son las semanas de trabajo y de competición como las semanas de descanso y más las de los mellos que son especialmente cansadas. Bueno, comentaba antes con Alicia, con tu mujer, que a partir del año que viene ya, de diciembre, el año nuevo lo pasaría en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú que va a ser cambiar toda tu vida irte a vivir a Estados Unidos? Bueno, pues un proyecto nuevo, con mucha ilusión y con muchas ganas, ¿no? Una etapa nueva en nuestra vida, creo que va a ser muy bueno, tanto para mi familia como para mí en lo profesional y bueno, con mucha ilusión puesta en esta nueva etapa en Estados Unidos. ¿Entonces va a ser difícil verte en Europa o vas a tener todavía...? No, no, si Dios quiere jugar es seguir jugando en Europa y seguir jugando turnos en España, o sea, no cambia nada. Lo único que bueno, sí que estaré un poquito más centrado en el circuito americano. Siempre ha sido un sueño jugar el circuito americano y bueno, ahora que lo tengo, me parecía tonto en mi parte no aprovecharlo. ¿Perspectivas? ¿Estar un año, dos años, tres o...? Lo que dure, a lo mejor tres, a lo mejor cinco, a lo mejor quince. Vamos a intentar aprovecharlo y nada, que sea lo que Dios quiera.